El economista británico David Blanchflower desarrolla el concepto curva de la felicidad y escribe una U para delinear la curva y lo que dice es que a medida que crecemos va descendiendo o aumentando nuestras posibilidades de ser feliz. ¿Vamos? Imaginen que empiezo a dibujar la U. Cuando somos niños y tenemos padres con sanidad mental cuando digo con sanidad mental no hablo solo de psicopatología los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen la mayoría de las veces y por más que siempre vayamos a terapia a traer algunas historias los padres hacen lo mejor que pueden la mayoría de las veces. A medida que vamos creciendo y vamos cumpliendo años empieza a decrecer la felicidad. O sea, después de los 20 después de los 20 en los que nuestra vida es toda una escritura una narrativa de posibilidades y estamos ahí como en la cresta de la ola ¿por qué? Porque ahora voy a estudiar una carrera y entonces después yo no voy a hacer lo mismo que hizo fulanito voy a hacer lo que hizo sultanito porque son todos Highlander son todos irrompibles invencibles inteligentes y todos los demás deberían aprender a vivir porque ya a los 20 viste como que tenés todo un mundo de posibilidades y de sueños y desde ese lugar vos tenés un nivel una intensidad de felicidad que es la que te da la promesa de que sueña un buen mañana ¿viste? Ahí está ¿y qué te dicen los padres y los abuelos? Pero bajate del poni bajate del poni pedazo de pelotudo bajate del poni ya la vida te va a poner en la góndola no sé déjate así boludeces hermana pero ¿qué le vas a explicar? si estamos literalmente arriba de la moto ¿entendés? nos sentimos fuertes sanos poderosos poderosas y ahí la curva empieza a decrecer hasta llegar la U a los 40 o 50 años donde está la probabilidad de que te lleguen la mayor cantidad de desilusiones y frustraciones no en todos los casos cuando se delinea una teoría se está hablando de una muestra representativa que dice que entre los 40 y las 50 las posibilidades se transformaron en realidades alguno puede sentir con mucha sabiduría que llegó a lo que podía que lo que no llegó es porque Dios o el universo no quiso y que yo ahora voy a abrazar mi realidad amor fati como si fuéramos todos estoicos a los 40 o los 50 y no nos estaríamos comparando con el que ya se recibió el que ya compró la casa el que ya tuvo los hijos el que no los tuvo porque hay todo un mandato social que a esa edad a la mediana edad vos ya deberías estar recibido ya deberías haber sido un padre joven porque después no vas a tener paciencia o no y nosotros hoy las nuevas generaciones es como que están como en rebeldía con estos maldatos ya de manera más explícita pero yo estoy hablando con ¿cierto? personas de mi edad de mi edad digo en promedio o más grandes y sabemos nosotros de lo que estamos hablando ¿no es cierto? entonces a los 40 o a los 50 es como el ¿no? te bajaste de la moto y decís me duele el ciático no llego ¿no es cierto? y ahora ¿dónde mierda me voy a poner a estudiar o no a estudiar? o lo que no logré ya está y entonces aparecen las frases que nos condicionaron durante muchos años subite al tren porque pasa y no te subís más pero ¿a dónde mierda va el tren? porque yo me subo y si el tren se estrola en la estación que viene yo he escuchado esa frase ¿entendés? subite porque es el último vagón el último vagón de la qué o sea como si tu vida se terminara porque no te subiste al tren de todo lo que debías haber hecho a la mediana edad baja las expectativas como que no querido yo no me voy a poner en oferta a ninguna edad o sea no estoy en liquidación ¿entendés? yo soy como el vino o sea me cotizo más ahora y yo me acuerdo esta cuestión de que se fue deconstruyendo ¿no? de la idea de que esa realidad comparada con porque acá aparece el tema de los pensamientos comparada con porque uno se va comparando y ese Frankenstein la crisis de la mediana edad escriben ahí ¿por qué viene esa frase de la crisis de la mediana edad? porque esta U de la felicidad dice a los 40 y a los 50 empezaste a hacer un balance en comparación con con otra gente y con los mandatos sociales y uno no es solo uno es un ser que vive en sociedad y aunque estuviera en una tribu se estaría comparando en algo con alguien si no tuviera la lucidez de decir esto es lo que soy esto es lo que pude y voy a ser con esto hasta donde llego y es fantástico lo que puedas pero no es fácil decírselo no es fácil decírselo y menos fácil es creérselo entonces viene la U de la felicidad a los 20 vos estás allá arriba tenés como ¿no es cierto? una sensación de bienestar como más duradera más sólida más constante ¿por qué? porque hay un mundo de posibilidades a los 40 a los 50 tenés que estar bien lúcido porque te encontraste con el mundo de las realidades y lo que no hiciste hasta ahora no te queda ni tanta fuerza ni tanto tiempo para hacer no es que yo te estoy diciendo que o sea te estoy dando el certificado de defunción de los 40 a los 50 años pero yo te quiero decir una cosa yo ya no tengo las mismas ganas que tenía antes ni la misma paciencia ni el mismo cuerpo no lo tengo por más que tenga un espíritu joven tengo un ciático como más antiguo ¿entendés lo que te digo? tengo como una memoria más acotada tengo como una paciencia más pequeñita pero también tengo como una vista más reducida pero si uno empieza a mirar esta parte linda de cumplir años ¿no? uno ve menos de cerca eso es verdad ¿sí? pero ve mejor de lejos ya el boludo lo ves a 100 metros ¿entendés? ya saluda y te das cuenta que es un boludo y antes eso no te pasaba ¿entendés? tenías que tenerlo acá dedicarle tiempo y ahora ya lo ve venir se me agudizó la intuición dice David Blanchflower en esta teoría de la curva de la felicidad que de los 50 40, 50 para arriba empezamos a ser de nuevo más felices porque ya la garomba ya es ¿entendés? que es orgánica ya es cognitiva y fisiológica ya empiezas a decir epa epa a partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana ¿cuánto puedo vivir? menos que el magiclix seguro tengo 40, 50 empezó la cuenta regresiva llegué hasta donde llegue entonces voy a decir oh ya entonces ahora me voy a cuidar entonces decir yo no voy a comer porquerías tengo que empezar una dieta sana empiezas ¿no? yo no solamente voy a dejar de fumar no me voy a fumar a un boludo más ya el concepto no voy a fumar pasa a todas las dimensiones ¿viste que ya lo usás metáfora? no me fumo una pelotudez tuya más ¿qué es lo que aparecería a los 40 o a los 50 para hacernos más sabios? aceptación flexibilidad ¿cierto? ya no querer más cambiar al otro por ejemplo trabajar la aceptación el agradecimiento empezamos a el agradecimiento es un ejercicio maravilloso para dejar de pensar boludeces para poder refrenar la mente que desea ¿vieron que hay muchas meditaciones de gratitud? porque cuando te concentras en la gratitud paras al cerebro ansioso del deseo y te voy a decir ¿qué tengo para agradecer? y las meditaciones guiadas te ayudan un montón y el agradecimiento es un ejercicio maravilloso pero por eso la filosofía oriental habla tanto del perdón y el agradecimiento porque empezás a ser consciente de todo lo bueno que te pasa y que lo dejamos de percibir porque estamos más ocupados en lo que nos falta porque no somos sus sujetos de deseo hay una frase de Eric Fromm maravillosa maravillosa si no sos feliz con lo que tenés no vas a ser feliz con lo que te falta y firmatela esa porque cuanto tengas lo que te falta vas a querer lo que no tenés de nuevo con lo que te falta con lo que te falta